Hola gente bella, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela. Hoy vamos a hacer la clase de Senior Fit Tabata. Así que preparate una sillita cerca, la pared, para poder trabajar tranquilos y agua y una toallita. ¿Empezamos? Bien. Entradita en calor. Vamos. Toco. Empezamos a mover los bracitos. Junta. Es. Estirá esos brazos un poquito más. Dame dos. Dos. Es. Sigo, sigo. Quédate uno y uno. Ahí va. Flexionamos. Estigalo. Subilo. Circulito. Dame los dos. Quédate. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Los dos. Quédate. Conta un poquito el tronco. Eso. Y avanzamos con el primero. Con el segundo. Con el tercero. Ahí ya. No era el tercero. Era el cuarto. Pero igual. Seguí. Seguí. Estirálo. Ahora sí. Quédate. Eso. Solo toca. Hacia atrás. Subilo. Bien. Dame dos. Dos. Dale. Dale. Que ya estamos. Dame cuatro. No te me puedo olvidar, eh. Cuatro. Últimos cuatro. Dale. Desarmálo. Desarmálo a dos. A uno. Avanzalo. Y vamos a empezar con el circuito de Tabata. Bájalo. Ahí va. Si te animás, me traslado. Solo para hacer un pequeño traslado antes de comenzar. Ahora. Eso. Uf. Quédate. Muy bien. ¿Te acordás que te conté que tenías que tener la pared? Perfecto. Bien. Acomódate en la pared. Mirá lo que vamos a hacer. Lejos. Bajo. Empujo como si quisiera empujar la pared. Y me acerco. Contraigo el abdomen. Inhalo y exhalo. Suavecito. Bien. Si quiero, puedo separar un poquito esas piernas. Dale. Descanso. Si quiero, un descanso activo. Con una caminada. Bien. En el lugar. Vamos con el segundo. Poditos hacia abajo. Separa un poquito las piernas al ancho de cadera. Y voy. Es. Es sencillo. Acordate siempre de la postura. Contraigo el abdomen. No saco glúteos. Eso. Ahí va. Me recupero. Perfecto. Vamos. Quédate caminando o descansa. Vamos a la pared. Mirá. Voy a tocar. Toca. 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 Este es más sencillo. Mantén contraído el abdomen. No vale hacer esto. O hacia adentro. Ahí. Firme. Tablita. Solo toca. Hombritos. Perfecto. Ahí vamos. Vamos bien. Hacemos uno más. Agregamos con bracito hacia arriba. Y volvemos al primero. ¿Sí? Preparate. Va. Sube. Sube. Si le querés dar un poquito de intensidad, podés bajar. Acercarte hacia la pared. Y elevar el brazo. Eso. Ahí va. Suena un poquito. Bien. ¿Te acordás del primero? ¿Sí? Y son ocho rounds. Hicimos cuatro. Y volvemos a empezar. Primero. Va. Eso. Ya lo sabés. Lo conoces al ejercicio. Sabés la técnica. O sea que ahora lo podés hacer un poquito más rápido. Bien. Sin desarmar siempre la técnica. Acordate. Respiro. Segundo. ¿Te acordás? Coditos hacia atrás. Y me acerca y me alejo a la pared. Vamos. Baja un poquito esos brazos. Y volvés. Sencillo. Ahí vamos. Eso. Un poco más. ¿Te acordás el tercero? ¿Cuál era? Acá también trabajamos la memoria. No te olvides. Ahí vamos. Hombros. Toca. Va. Toca. Solo toco. Si le quiero dar intensidad, también puedo hacer el ejercicio. Me acerco. Me alejo. Y toco. Bien. Eso. Esto si lo querés repetir, ya le pones intensidad. El último. Arriba. Y vamos. Ah, ya estoy transpirando, ¿eh? Dale. Empujo. Yo le doy intensidad. Y vos, no te animás. Solo apoyás. Eso. Y estiro hacia arriba. Estiro. Alargo. Respiro. Se termina. Muy bien. Nos preparamos para el segundo. Bien. Sube. Sube. Arriba. Arriba. Voy tocando rodillas. Eso. Ahí va. Perfecto. Tranqui, ¿eh? Quedo. Ahora vamos a ir con una sola. Derecha. Voy a elevar el brazo y voy a buscar la rodilla. ¿Ok? Mirá. Va. Sube. Sube. ¿Sí? Bien hacia atrás. Y respirá. Acordate de respirar. Eso. Contra el abdomen. Inhalo y salto. ¡Uh! Bien. Descansa. Eso. Prepárate para la que viene. La segunda. Bien. Arriba. Sube. Me pongo el lateral, así lo ves. Eso. Sí. Va atrás la pierna. Brazos bien arriba. Contra el abdomen. Inhalo y exhalo. Exhalo. Cuando juntes. Bien. Y ahora si te animás, podés hacerlo un poquito más rápido las rodillas arriba o un repiqueteo acá. Bien. Va. Eso. Quedate abajo. Quedate abajo. Solo sostén. Si no podés hacer, ahí, rodillitas, taloncitos arriba y listo. Si podés, le pones un poquito de repiqueteo cortito. Bien. Hicimos los cuatro. Acuérdate del primero. No sé si me acuerdo. Dale. Sube. 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 Si te animás. Si no. Bien. Vos vas buscando la intensidad que podés. Sin lastimarte. Acuérdate. Acuérdate que sostengo como si me tuvieran dueñito del techo. El cronco viene elevado. Descansa. Eso. Recuperá. Derecha. Si te animás, lo podés saltar. Va. Mirá. Mirá. Si no. Ahí. ¿Ok? Dale. Dale ritmo. Sigo. 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 Sí. Bien. Ahí está. Tomá aire. Diez segunditos Vamos con la otra Prepará, sube ¿Te acordás? Si querías, podías saltar Pero, si no, ahí Si no podés, tan arriba Esto, el otro nivel ¿Ok? Vamos ¿Qué es? El último Acá Vamos Baja un poquito glúteos No te vayas con las rodillas hacia adelante Ahí Mantén Activamos, dale, dale, dale Un poquito más Tres, dos, uno Bien Perfecto Ahora aflojamos un poquito Vamos Camino Y vuelve Nos quedan tres trabajos más Si de Tabata Así que, con este vamos a relajar un poco Nos vamos a Sacar eso Las tensiones de los hombros Así que, muévete Mueve las manos Mueve las piernas Miralo Toca Suave Eso Quedate dos Eso Dame dos Avanzá Y volvés Eso Solo para respirar Para descansar el trabajo que hicimos recién Que fue bastante intenso Tres Tres Uno Queda Ahí va Toca Mirá, te lo hago más lento Dale que te sale Te voy a aumentar el ritmo Dale Ahí va Una más Atrás Muy bien Otra vez Atrás Avanzá Y retrocede Muy bien Dale, dale Un poquito más Me quedo Cuatro Tres Dos Se va Ahí va Si te animás Brazo Aflojá Dame dos Ahora, mirá Eso Otra vez Abrilo Arriba Una más Fiesta Apenas Comien Si la gente grita Quédate 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 Ahí va ¿Te acordás? Atrás Cruza Juntalo con el anterior Eso Se va Con brazo Muy bien Toca 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 Atrás Toca Último Ahí va Ahí va Acordate También estamos Coordinando Memoria Dale que se viene Lo que sigue ¿Te acordás? Vamos con la silla Lo mismo Lo mismo que estábamos Haciendo en la pared Lo que vamos a agregar Acá ¿Sí? Este sería el segundo nivel Perfecto Me quedo Solo mantengo Mantene Mantene Acordate Acordate Las manos Están abajo De los hombros Lo hago esto Y tampoco Hacia arriba Bien Descansa Ahí se me fue Segundo Perfecto Mira ahora Topo Y me quedo ¿Sí? Solo mantengo Bien Ahí va Perfecto Solo mantene Mantene Aguanta Aguanta Si este te cuesta mucho Lo podés hacer en la pared ¿Sí? Vamos con el tercero ¿Para qué lado voy a ir? Para el otro lado Así que me vas a ver la espalda No importa Acordate Mantene Mantene Eso Sigo Fíjate la postura Eso Si cuesta mucho Acordate Podés hacerlo en la pared Lo vamos a hacer después Así lo podés ver La otra opción Ahora vamos a hacer el cuarto Bien Voy a hacer Plancha baja Si podés Lo podés hacer en el piso ¿Sí? Es otra opción más Es un nivel un poquito más Heavy Pero más que bienvenido Ah bueno Sigo Dale Dale Vamos Aguanta Son 30 segundos Por 10 de descanso Bien Va Te lo muestro en la pared ¿Sí? Sí Así tenés la otra opción Si no lo podés hacer Si no lo podés hacer en la silla Lateral Mirá Ahí va Elego mi brazo Si quiero O ahí A la altura de mi hombro Y mantengo No hago esto Sosten 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 la postura Perfecto Esto es lo que estamos haciendo en la silla ¿Ok? Bien Del otro lado Otra vez te voy a dar la espalda Pero fijá Quiero que veas la postura Cómo se encuentra el glúteo Si quiero puedo hacerlo arriba No hago esto Como una bananita Sosten Hombro Hombro Ahí va Fíjate la mano Cómo está Bien Volvé Y acá El último Separa un poquito esas piernas Perfecto Dale No vale sacar glúteos Mantengo postura Eso Reciro La mirada hacia el frente No mires el piso Inhalo y exhalo Respiro Vamos Dale que ya terminamos Ya terminamos Bien El último ¿No faltaba uno? No sé que me quedé Pero bueno Vamos a hacer este Acá Solo mantenelo Ah Era solo mantener Yo te mostré el lateral Perfecto Bien Ese igual que el primero Si lo hacías en silla Tenía otra intensidad ¿Sí? Bien Presta atención siempre a la altura Las manos no están apoyadas Bien Vamos con la silla ¿Sí? Me voy a sentar Y parar Y parar Ahí ya Cuando me siento No me tiro como bolsita de papa Inhalo Inhalo Y exhalo Descanso Bien Perfecto Ahora me voy a sentar Y me voy a parar Elevando rodillas Sube Sube Bajo Subo ¿Sí? Perfecto Presta atención cuando te sentás Si te animás Lo podés hacer sin la silla Ahí va Bien Dale 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 Vamos con el que viene Eso Solo subo uno Uno Siempre la misma Mirá Bien arriba Por eso entramos en calor Y trabajamos este movimiento Eso La que sigue Y volvemos al primero Solo sentadilla Pero lo vamos a hacer sin la silla Si ves Otra intensidad Fíjate que la silla no se resbale ¿Sí? Que te puedas sostener Si necesitas Podés hacerlo con la silla adelante Bien Te voy a mostrar la otra opción Si te cuesta Si podés hacerlo Sin la silla Va Bajo Y subo Si necesito sostenerme Me sostengo ¿Ok? Eso Presta atención Que las rodillas no se vayan Hacia adelante Acordate El sostén Bien Ahí vamos Bien Te lo muestro Sintillo Otra intensidad Vamos Bajo Bajo Subo Bajo Subo Bien Ahí vamos Arriba 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 Perfecto Ahora solo con una pierna Bajo Y coordino Bajo Bajo Bien Arriba Eso Sube Dale Que podés Queda nada Era solo la derecha ¿Vos te acordaste? Ahora vamos con la otra Solo izquierda Ay Nadie me dice nada Ahí va Arriba Sostene Este es el último Se termina Muy bien Vamos Abdominales En silla Arriba Eso Acordate de no hacer fuerza Con las cervicales Y si tenés una silla Que no se te vaya Hacia abajo Genial Ahí va Bien Si no ponete en el borde Vamos a ir solo a un lado ¿Ok? Dale Baja Arriba Respira Eso Si querés Ahí Las dos Ahora de no cerrarte Vamos con la otra Y después te quiero ver Vamos Prepárate Va Eso Bien Perfecto Si lo podés hacer en el piso Con la colchoneta Una Un mat Lo haces en el piso Este ejercicio Es otra opción Nada más Ahora vamos a tocar Vamos a extender Rodillas Bien Va Eso Bien Perfecto Sigo Dale que ya estamos Se termina Vamos Decime que te acordás Que el primero El segundo El tercero Y el cuarto Que no te pase como la anterior Que me confundí Pero vos si te acordás Primero Dale Va Ahí va Acordate Siempre Sonreír Mantener la postura Respirar Vamos Sigo Descanso Y ahora voy Solo un lado Ok Dale que es el último Va Último round Ya estamos Y vamos a Estirar un poquito ¿Te vas a hacer tu ritmo? Eh Si sabes el tema También lo podés cantar Vamos con el otro Si te acordás Si te acordás El último Tiendo brazos Tiendo piernas Bien Pa Ay Decime que no me mide uno Ahí va Es Acordate de mantener la postura Acomodate Perfecto Perfecto Última Gualera Salgo Con bracito Alternado Pa Toca 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 Perfecto Dos Tres Tres Muevecito Se termina Perfecto Muy bien Arriba Si querés fuerza Estira también En la silla Si Si no Arriba Vamos Tenemos aire Estira Alarra Si Inhalo Y exhalo Abro bien el pecho Redondeo mi espalda Sube Me voy a un lado Al otro Acordate de abrir bien el pecho No te cierres Volve al centro Sigo Mirame el brazo Me quedo Balanceo Llego hacia atrás Abro bien esos brazos Voy hacia atrás Un poquito más Hacia arriba Bajo un poquito Flexiono Inclino hacia un lado Inclino hacia el otro Vuelvo al centro Mirá Redondeo Inclino hacia el otro Más